Hola amigos y amigos de Chombo, los bebés de Juan, espero que, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, nos quedamos en el asunto del homicidito de Matacán. Ahora les voy a mostrar las cosas que, las otras cosas que no pueden usarles porque el video se quedó un poquito larga. A ver, un poquito. Y bueno, ahora les voy a mostrar este con una chaqueta de recién nacido con el entalle cero, 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 totalmente cero. Ahí. Y la marca Big By o algo así. Creo que eso es lo que entiendo, ¿no? Y pone New World en manuscrita o como ustedes me digan. Yo lo entiendo muy bien. En manuscrita tan solo se pone mi nombre. Después, lo que tengo, esto sí, es para tipo, para verano. Es una camiseta de verano. Como pueden ver, no tienen nada. Así que es muy de corto. Es una camiseta de verano. Pero puedo comprar cosas de otoño o de invierno porque acá en Uruguay ya está haciendo mucho frío. Tengo allá. Tengo herencia bien abriadita. Acá tengo esto donde voy a ir anotando cosas que esté a bajo precio. Y bueno, acá le... Acá anoto los precios. Después le compro esta marca, Goya. Y bueno, acá tengo... Acá pone... Acá tiene de todo. Acá pone de todo. Gata, alcohol, todo lo que él tiene. La gaza y el alcohol es para limpiar el ombligo de tu bebé arribón. O si no lo sabías. Acá pone de todo, de todo. Bueno, acá hay que tener una gaza que no voy a mostrar. Es la tampoco. Acá esto sí está tan blanco porque no lo he... Usado. Acá pone... Higiene para el bebé. Cepillo, peiné, tijeras. Crema, hipo, alergénica. Que es tipo como esta. Hipoalergénica. Colonia. Alcohol. Toallitas, pañales, esponja y enchufete. Este va a ser el carnet de salud de Anthony. Ahí dice... Carnet de salud del niño. Todavía no tengo el mío. Este era de mi hermano. Pero... El mío no sé dónde está. Acá viene para pegar una foto. Acá le colocan nombre a Anthony. ¿Pueden ver bien? Bueno. Y acá dicen unas cosas para la mamá y todo. Para la mamá. Que sí, de verdad que me la dicen. Pero en este caso yo... Acá pone todo. Acá pone... Suena según lo tuve. Necesita dormir boca arriba. No abrigarlo demasiado. Que no jueguen en el nuevo hogar. Toma solo pecho los primeros seis meses. Bueno. Eso es lo más sencillo. Después... Acá los controles del niño o de la niña. Acá está los dos a cinco años. Y después así para adelante. Tengo esto. Que si ustedes se están preguntando. Son hojas de papel. Que destinen. Tan solo lo colocan en el ojo. Y de ese tipo este juguito. Si quieren que les haga este juguito. Se los puedo hacer. Nada. Apenas déjenme. Déjenme en los comentarios. Acá tengo. Un rotador. Que es este caso. Este de aranza. Pero. Cosas de aranza tengo muchas. Así que. Voy a tratar de comprar mucho más dinero. Y comprar. Este se lo voy a dejar para. A Antonio. Y otro. Y otro. Otros dos. Que no te hay que comprar. Para dejárselos. A aranza y a Antonella. Y. Bueno. Bueno. Esto ha sido. Todo por ahora. Después. Tengo muchas más cosas por acá. Que todo el cajón acá. No creen que estoy agarrando. Porque ni. No agarro en la computadora. Ni nada. Bueno. Chao. 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 Gracias por ver el video